Que se vean las luces, que se vean el sabor Oye que sabor Y dice Vamos a la pizza Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Báilalo Que bailen las luces Vamos a gozar Vamos a bailar Llegaron Los que je 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 Llegó a todos en tu camita, ya sé, llegó el rubro, es el lazo 312, ares, lápiz, la corta, ándale, 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 vamos a posar el sabor, ándale, 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 vamos a bailar, los ping-pings, los ping-pings, el sabor, es el beso, 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 y mi compadre David, vamos a bailar, y dice, 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 y Y como DJ, vamos a bailar, vamos a gozar, como dices Abrocho, el Freddy Caballero de la Dolce, para quien, Pompi, 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 DJ. Fantasía Latina, que baile mi compadre, que baile mi compadre, feliz, ahí va, dices, échale, sabor, vamos a bailar. Y dices, vamos a bailar, esa noche para la gente de San Simón, a toda madre y un desmadre. ¡Gracias! 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 Fantasía Latina En el distrito federal Te van a ser amanejado Fantasía Latina ¡Qué bonitas luches! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Echarle sabor! ¡Ay, va para los chauzitos! ¡De parto del chupón! ¡De sangresorio ese! ¡A todas las madres cabrón de Saibé! ¡Llegaron! ¡Ya llegaron los celestuices! ¡Fantasía Latina! ¡Como dices! ¡Vamos a gozar! ¡Fantasía Latina! ¡Fantasía Latina! ¡Fantasía Latina! ¡Señoras! ¡Apasamos hoy! ¡Vamos a pasar con el espinacuro que sigue marcando la puta! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Eso es el...